¿Qué tal? Durante esta tarde vamos a tener algunas tormentas en sistemas montañosos del norte que en algunos puntos pueden llegar a ser localmente fuertes, incluso acompañadas de granizo. Eso lo veremos después. Primero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Estas nubes que tenemos aquí en el norte se desplazan, nos abandonan, se van hacia el norte y tenemos algunas nubes bajas en el Cantábrico con viento soplando del norte. Vamos a ver ese viento en el mapa de superficie. Aquí tenemos el viento del norte soplando con intensidad con esta baja térmica que nos va a acompañar durante esta tarde y la jornada de mañana, que lo que provoca es que tengamos nubes de evolución, que crezcan esas nubes de evolución y tengamos esas tormentas que pueden ser bastante intensas en algunos puntos montañosos del norte. Lo vamos a ver en el mapa posterior. Vamos a ver pronóstico para esta tarde. Como decíamos, tormentas intensas en el norte peninsular, en el sistema ibérico y en el Pirineo. En algunos puntos del Pirineo pueden ser localmente fuertes, incluso acompañadas de granizo. También podemos tener algunos chubascos en el este de la meseta sur y también un poco de inestabilidad en la provincia de León. El viento del norte soplando con intensidad y en el resto de la península cielo bastante despejado. Para mañana por la mañana nos vamos a levantar con el cielo bastante despejado en toda la península, con algunas brumas y bancos de niebla, sobre todo en el delta del Ebro, en la desembocadura del Júcar y también en el bajo Guadalquivir, pero van a desaparecer durante las primeras horas del día. Por la tarde van a crecer nubes de evolución, como decimos, en el norte peninsular. Lo vemos ahí, todas esas tormentas que tendremos en las cordilleras del norte, que pueden ser en algunos puntos localmente fuertes. También en el Pirineo, ahí acompañadas incluso de granizo. La nubosidad del Cantabrio, que eso sí, va a menos durante el miércoles. En el resto de la península cielo bastante despejado y va a cambiar la dirección del viento. Vamos a tener viento más de componente del sur, que va a hacer que suban las temperaturas. Si vamos a comparar la subida de temperaturas entre hoy y mañana, para las máximas para hoy, nos fijamos sobre todo en el Cantábrico, donde tenemos esos colores azules y verdes predominando, que son temperaturas que oscilan entre los 20 y 22 grados. Pero si nos fijamos en el mapa de mañana, esos colores ya van desapareciendo, ya se convierten en amarillo, en naranja, donde en algunos puntos, por ejemplo, del País Vasco, se pueden llegar a superar los 30 grados. Los vamos a traducir en valores, nos fijamos, como decíamos, superan los 30 grados, 31 de máxima tendremos en Bilbao, 26 en Oviedo, 23 en Acoruña y seguiremos teniendo valores bastante elevados en el resto de la península, 36 en Madrid, 37 en Ciudad Real, 31 en Valencia, 33 de máxima en Palma. Esto es todo. Si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Gracias.